Bueno, pues estamos en el segundo directo de Division Ya que he configurado un poco Vamos a empezar a jugar Pues ahí va todo bien, que todo funcione correctamente como ha funcionado pues ayer Hoy va a ser un poco más corto Evidentemente mañana pues es un día normal y bueno pues tenemos que estar un poco más Vamos a formar Supongo que se quedará en el 10% y luego ahora el barreiro este Intento hacer el directo tanto en Youtube como en Mixer Al final me daba problemas la aplicación que lo hace Entonces ya pues directamente a Mixer y ya estudiaré durante esta semana Como hacerlo para poder tenerlo en los dos sitios Igualmente en el canal de Youtube está resubido el directo de ayer Y este pues depende de como quedéis, supongo que bien Porque no toca nada de configuración pues también será Será subido durante la semana Ahí está Bueno Entras en zona segura Agente solicitando apoyo Nos está pidiendo ayuda alguien No, no sale, no aparece ¿Este quién es? Puedo hacer el mismo gesto estos dos hombres Son iguales Y no podrán haberlos cambiado Buen proyectos A ver este es lo que me salió ayer O sea, el piso franco ese ahí Vamos a ver, estamos un poco ahora Ah, es que me quedé yendo aquí, ¿no? Vale, hay que encontrar las instrucciones de la gente Vamos a ir primero ahí Y después a partir de ahí vamos mirando donde Cuales son los siguientes sitios donde vamos Voy a probar primero una cosa que se oiga bien O sea, que estoy haciendo aquí el desktop Voy a probar primero una cosa que se oiga bien O sea, que estoy haciendo aquí el desktop Genial Si oye, ya está Vamos por adelante Oh oh, ahí está la alerta Bueno, que todo se va con calma, eh Que ayer ya nos dieron un par de veces Un par de veces, por decir, no más de dos Pero... Si, aquí es donde la ejecución O sea, aquí es donde justo me mataron ayer Y... O sea, que viva la pistolilla Bueno, ahí están los agentes A ver que no los maten ahí tal cual, ¿sabes? A ver, pe Se ha porado ese Ok, es el radio En estado crítico queda otro es un agente de división el otro ha caído vamos a coger el loot antes que se vaya ahí viene ahí viene vamos a coger vamos a coger el escudo vamos a coger el escudo que más las pistoleras se unviaron en la agencia central es que las pistoleras no las cambiamos seguimos no solta nada más aquí hay una bolsa con cuerda nada más vamos al piso a ver si llegamos joder no se ve nada la rata por ahí el perrete vamos a coger cuidado oh lo he visto lo he visto tío enganchado me ha pegado me ha enganchado que me ha pegado lo he visto lo he visto y lo he visto que me ha pegado lo he visto que me ha pegado lo he visto El próximo directo sería el sábado primero, esta semana es muy complicada, no puedo hacerlo, pero si el sábado lo hago o hacemos la división o probamos Battlefield. El modo Battle Royale, a ver qué tal está. Está montando guardia este tío. Hay otro día final. Tenemos que encontrar las instrucciones del agente. Bueno, pues este va a caer nivel 6. Tiene una alerta de esas. No sé qué decir. No. Tiene una alerta de las instrucciones del agente. Detectando nuevos enemigos. Unos tumbos. S1m60. ¡No tengo nada! vamos a coger el escudo vamos a coger el escudo ah, esas son las instrucciones, vale, vale pensaba que era una cosa importante, es una llave pensaba que había desbloqueado un equipo especial o algo al hijo de equipo una pistolera que tal son estas pistoleras dejaré de dar pistoleras ya 582 a ver, son las que tengo puestas ya bueno, en teoría no estoy viendo los atributos de momento solo la armadura supongo que será como el otro lobo ah, no, esto no esto no era, tío, esto era esto no era la no tenía que buscar las instrucciones yo pensaba que sí coincidencia en la base de datos objeto de interés ¿dónde? a ver, a ver ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ya te lo he explicado no tengo ni la menor idea de cómo se va a seguir delante ya, tío ah, sí objeto de interés detectado ¿no? mucho mal por aquí cochilita los pantalones de trabajo blancos ¿es bloquear piso franco? ¡Ey! ¿qué pasó rompís? sé que estás con mil sé que estás con mil frentes abiertos suerte tecnología SHD detectada un montón de cosas más, ¿no? soy un lobo solitario como yo el hijo no, no quiero decir nada abrocio o billar y ya te lo he explicado no tengo ni la menor idea billy con quejas tecnología tecnología vale, estos son los que me ayudan los que me venden cosas y demás misión principal nivel 8 nivel 8 no puedo hacer viajar rápido este piso franco no está desbloqueado en teoría es lo más cercano que tengo ahora mismo para hacer parte de las misiones secundarias y demás aquí no sé qué pasa esta está hecha en gris están las misiones hechas tengo tres las dos de ayer y el teatro que lo hice el el viernes pues nos vamos aquí así llegamos vamos a sentar llegamos primero al piso franco y después del piso franco pues tiramos hacia hacia la misión si necesitamos ayuda pues ya nos juntaremos con alguien a ver salida este, salida o este no da igual en total la misma en total la misma en el sentido yo aunque no me ven esos que están aquí fuera suficiente y te voy a ir por donde están ellos las hienas las hienas las hienas hay que evitarlo porque ahí hay aglomeración de enemigos y a mí eso mismo no me interesa mi amante pequeño he encontrado una maledad mira, 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 ahí hay enemigos vamos al piso franco a ver si llegamos nivel 6, la misión es nivel 8 vamos un poquito cojos bastante eh es decir, nos va a costar lo que no está escrito pues eso pero pero a un lado hay que empezar y ahí y ahí y me la sal nos ves también un agente necesita apoyo vamos a hacer y vamos a hacer el saludo vamos a hacer chica estamos vamos a hacer vamos a hacer acero aquí ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Esa gente con quien se disparaba conmigo, tal cual... Vale... Bien, 4 a 8... Estamos en la mitad de esta porción de mapa... Los enemigos... Si sepan que lo tenemos a 170 metros... Sigamos... Vale que haya ciervos, pero yo creo que es un poco excesivo, ¿no? Hay más ciervos que... Qué perros, ¿no? No hay granada... No he acabado mal... Estoy hablando de parretes... Hostia... ¿Y ahora tengo que ir por aquí? Será que es en la mochila esta... Aquí de costura... ¿Lo ha visto? No... Vamos a ver... Ha caído... Por su propio coche... Por su propio coche... Así... Ahí está... Vale... Aquí está... Señal de división... Este es el piso... Aquí está... Señal de división... Aquí está... Que... Peña, ¿no? Pues estos salen aquí... Yo creo que cuando... Os hacen el viaje rápido... Os quedarán guiñado... Y nos cargan ahí directamente... Bueno... Vamos a seleccionar... El mapa... Está como ayer... Estaban estando... Eh... La visión... Cuartel general... Cuartel general... Museo de historia... Estadounidense... Adelante, abrir... Durante la crisis... La JTF levantó una empalizada... En el sótano del museo de historia... Estadounidense... Y ahora la ocupan los hijos... Odessa dice que hay cantidad de información... De gran valor... Transcripciones y notas de los interrogatorios... A los prisioneros de los hijos... La mayoría eran llenas... Por eso le interesa tanto a Odessa... Si logras liberar a los prisioneros... Los hijos verdaderos se las verán... Con un botín a gran escala... Lo que te allanará el camino... Bueno... Y ahora tengo estas dos... El 7... Nivel 10... Nivel 11... Nivel 8... En teoría se tendría que ser esta... Esta... Es singularía... Esta es... Principal... Vamos a la misión principal... Vale... Llegamos... Bien... Corren... ... Gracias. Esta gente patrullando aquí. Buen trabajo. No me acuerdo es que lo voy a dar disparado. Aquí hay... ...más enemigos. ¿Con quién se pelean todo el rato? ¡Oh! ¡Banatha! ¡Banatha! Están poniéndose ahí entre ellos, me parece. Por atrás. Por atrás. No, 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 no. Vale, vale, vale. Son otras más. Ahí la ves. Así es. Vamos a morseo. Un saludo. No, no, no. Puesto de control enemigo identificado Cuidado Subo cuidado Estoy listo Granada de conmoción Granada de conmoción Granada de granza No veo el objetivo No veo la muchereta Cuidado Procúbrete Se necesita asistencia médica inmediata No se duda Un momento Estoy recargando Hay que neutralizar esa torreta Mierda Lo he perdido Me viene acorralado Fatal, fatal, eh Lo de cubrirse aquí, fatal Un ataque por sorpresa Ya salió un churro pelador Bueno ¿Dónde está? Fatal Aquí no ha caído ni el primero Tu objetivo es una serie de transcripciones Y notas fruto de meses de interrogatorios La información está en un portátil militar Que guardan en el almacén principal Escaleras abajo Vamos a buscar agentes ¿Veis para la visión? Supongo que es por la visión, ¿no? A ver si este me lo ve bien Gracias, en la visión, ¿no? Que guardan en el sensor Gracias. A ver, este tío no sé si está buscando más gente o... Se ha quedado... ¿Entramos o qué? Vamos a ver. ¡Viatra! 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 El traidor ligera, rifle, va a pasar lo mismo que me ha pasado ayer, va a pasar la misma munición, si que le voy a cambiar la primera otra vez a la mi 60 porque si no la liamos ¿Quieres tío, has encontrado algo? ¿Solo tú? Voy a liar un poco Un momento, un momento Un momento, un momento ... ¡Vamos! El problema se llama compañero Uy, se ha animado Espérate Eso le tira ¡Muy! Tío ¡No, no, no! Y va a hacer una vez peor Necesito un kit de curación tío, no se me ha estado de mala manera. Lo primero es liberar a los prisioneros para entretener a los hijos. Debes buscar una especie de terminal de seguridad. Ya saco este pavo, ¿no? Ahora tiene prisa. Se lo ha hecho de solito, ¿eh? El terminal de seguridad no puede andar lejos. Busca por ahí. Escopeta. Está al otro lado. Joder, el tío está jugando antes. La cosa promete. Encuéntralo y conecta a Isaac. Vale, ya estoy. Ahora abramos las celdas. Y las celdas se abrieron. La saco el pavo, ¿eh? Me va a dar una hostia aquí de las buenas. Me va a dar una hostia aquí de las celdas. No, 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 no. 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 El almacén principal está abajo. En marcha. No, no, no. De no moverse ahí, corriendo. No, no, no. Tanta prisa este hombre, tío. Y ya está. Ahí ya. Muévete. Muévete. Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar. Vamos a matar, vamos a matar. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo ahí? No. ¿Dónde? Vamos a matar. 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 las placas estas y 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 hay que salir de aquí se ha jodido otra vez el pavo este y 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